¿Dónde vamos? Soy un buen agente Aquí hay 27 cofres, si queréis ir aquí ¡Hola Mochi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Este es muy loco! ¡Este es una patillita que me han dado! Oye Meli ¿No has puesto lo de rellenar, eh? ¿Una de dos o no nos quieren? Lo he ponido, eh ¡Somos tres! Sí, sí Pues... se murió, men ¡Uhh! Te escucha como cortado a veces, eh Ya, es que está Al LeMet descargando el juego Me va a dar como el culo ahora ¿Descargando qué juego? La actualización del Fornite ¡Ah! Eso es rápido, por lo menos Ya ¡Pum pum pum pum! Oye, pues ahora voy a ser malo, eh Os aviso ¿Por qué? Digo Voy a tener lag, digo Lo voy a disparar mal y eso O sea, que no voy a ser pro, quiero decir No, 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 no No, no, no No, no, no Qué graciosos ustedes, caballero ¿Y por qué? ¿A ti no te va mal cuando estoy jalando cosas? ¿O no me lo dices? Si todo el rato te lo digo y me dices que no Ah, pues nunca me dicen nada Coño, dímelo ¿Qué? ¿Que te va mal? Mira, 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 mira Mira, si es que no puedo entrar Mira Me he enchufado Mira la revera Quieres una grande Ah, bueno, una grande estaría bien Ahora le gustan mayores No, no, no Espérate, eh Si me hace cosas raras es que no sé dónde estás Que me va esto, vamos Espera, 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 a ver si puedo Mira, mira, mira Es que me ha sacado el edificio Ahora, ahora, ahora 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 Dios, venga, dale caña Pásame un desinfectante al micro, anda, que lo has dejado guapo Que tal los perdidos le dais ¿Qué hacéis? Hola, amigo Hola 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 Que lastimista Como mira para todos lados él ¿Qué está pasando? No, está buscando la pelotita, tío Eh, ¿qué te iba a decir, joder? Puta vida, tío No sé ¿Dónde está Kuku? Marecón Hasta que no lo estoy retransmitiendo, tío Joder Bueno, eso es la partida de la semana que viene Espera, espera No te vas nerviosa La semana que viene ya con... Con tu cara mierda Y ya Bien Con la cámara y todo ¿Ya has pensado un saludo o no? Si Hola Ah, bien, bien Hay que ser educado, ante todo Hola Nesli, hola Hola, amigos Que es un amigo Hola, tío Eh Hola Kaito Tú no pasa... Tú tira pa'lante No, a qué no pasa'la Esto lo lanzan de apareamiento Si esto lo hacen... En el lobby Ya Te desplazas los pantalones Hola, ¿qué le rollo? Hola Hola Que lo voy a follar, hola No hay El cuco Joder ¡Hoc! ¿Qué hace? Hola Tienes mi amigo Tienes mi especial, ¿no? Tienes un botón tonto, ¿o qué? Tienes un botón tonto Tienes un botón tonto Tienes un botón tonto Tienes un botón tonto Mira, que esta la ganamos, eh Para que la han... Esta he hecho, ya Quedan? Le he quitado 18 y 22 Siento que no los necesitas, ya Has crecido mucho, eres mayor Ay, 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 ay Espérate que me están crujiendo Ay, 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 ay Yo te digo que no veo a nadie, pero... Sí, sí Están ahí arriba de la montaña Cuando me maten, sus aviso Ay, ay, ay Ya tengo un desafío más, vale Muy bien, tenemos que ir a por ellos Sí Bueno, tú espérate un minuto y algo ¿Eh? Para hacerlo más... Joder Temible Yo voy a hacer un rodeo, chicos, vosotros lo queráis Yo también Vamos por aquí, vamos Pero un apache Au, 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 au Mochi, tengo una botiguarda, eh Por si la deseas Ah, no, yo también, yo también Siempre arriba, TT A la puta cima Algo ha pasado Hay inicios aquí, eh Sí, hay inicios Vigila Todo indica que ha habido gente Que han 17, eh Bueno, espera No he visto puertas abiertas Sin hacer nada, dice Sobrevivir, amiga Sobrevivir Y espérate que no nos maten aquí ahora Si hay gente fijo, porque yo Hostias Un pollete Ya veo una ahí abajo, eh No te pongas nerviosa ¿Dónde? Un tabú lejos Son varios, eh, nene Vale, por eso quedamos aquí Sí Ya está Déjale, déjale Eh, Mochi, Mochi Amigo Aquí, aquí Toma aquí Yo tengo la pistola esta con mira, eh Hasta que me mate Ah, diviso Toma, cuantito lo he quitado Ah, uno muerto Toma, cuarenta y dos Oh, le he matado Que, tú, quedan tres, eh Que quedan tres Ah, pues ciento de un metro, eh, le he dado Le he matado, eh Y uno a qué asustarte Meto, meto dos minutos Están aquí abajo Eh, que no podemos bajar aquí No, no Uff A ver, táctico Ah Ay, mierda, le he matado Te he dicho Te he dicho Que no se puede bajar Tito retrasado Pues nada Que va a mareo, espera Tengo una poti Ah, no, estoy haciendo, eh ¿Tenéis ventana a colar o no? No, no ¿No? Joder No Casco de gente, tú ¿A qué hora, qué? ¿Qué me encargo, tío? Venga, que te haga la rampita Venid pa' acá Que echa la rampa Madre mía Qué buena es, coño, mi hermano Sí, sí, sí Que disparen Que disparen Ya verás tú Que dios Ya ve, lo viste pensando Ah, no Veo uno, eh Y yo Nada Ni un puto disparo Pa' parir Ataman por culo Ataman por culo A ver Joder Ah, la ataman por culo Está sin acudo, está sin acudo Está sin acudo Sí Reviveme, reviveme, reviveme Eso es la esperanza Buah A ver, ¿dónde estás tú? Un suelo Ay, que me voy, que me voy Qué pregunta, ¿no? No pasa nada, no pasa nada A ver, ahí los tolé Madre mía Mierda Me he patinao A ver, a ver, es mío Queda uno, eh Besa por él, besa por él, reviveme No sé dónde está Dime dónde está Mi hermano Lo puede Oye, si estoy reviviendo o no Sí, sí, sí Ah, vale, que han cambiado ahora El de revivir la forma, hostia Qué miedo, coño Espérate Toma Ay Toma, ¿qué hago? Una poti Chiquitini Un calgello Eh Ve, que deja el arma, que deja el arma Joder Pero a ver Vaya, quito de mierda, tú Es la meca de la irreverencia Venga, vámonos ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está? A ver Chucky, ahora no Chucky, ahora no es momento No tengo ni para construir Con eso es un ludicuto Pues yo tengo 140 de la de ello Ya está Voy a romper cosas aquí A ver, ¿dónde está? ¿Lo tenemos? Matadlo vosotros que a mí me da la risa Si podéis, eh Si no, no pasa nada No os preocupéis un poco Ya, lo he visto, lo he visto, lo he visto Ah, yo también, también, también Sí ¿Dónde? 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 ¿Qué me voy para abajo? Vete, 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 vete Vete para atrás Voy a montar una torreta Ay, ay, ay Vale Tengo cohetes, este se va a cagar Buena, 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 buena Ahí Ya, va, va a hacerla ahí Uy, va Eh, me he calentado mucho Uy, está bajo allá, negro ¿Dónde estás? No, no, aquí Ah Está muerto ya No No me consta Buena Buena Adiós Adiós, amigo Adiós Adiós Amigo, amigo Adiós, amigo Adiós 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 Adiós, tí, adiós Está emocionante esta partida, ¿eh? ¿Vas a subir el último minuto?